Salir de San Isidro del General a las 5 de la tarde es digno de presas. El cantón no escapa al crecimiento urbanístico, situación que se convierte en un reto para la municipalidad y otras instituciones. El trabajo que tiene que hacer Pérez Eleván alrededor de su urbanismo y de su movilidad es un tema clave. Creo que al igual que en el resto del país, ya uno puede decir que pasar a las 5 por el centro de San Isidro son presas grandes o puede durar un rato saliendo y definitivamente, como se está hablando en San José, de la movilidad, de transporte, de alternativas, ya son cosas que también en un centro pequeño y tal vez no se comparará con otras zonas, pero ya está llegando la necesidad de implementar esas medidas y que se vaya viendo el centro de San Isidro como el centro urbano que es y que requiere una movilidad particular. Calles estrechas son parte de una realidad que se vive en buena parte de la zona sur, desde rutas municipales hasta la propia Interamericana Sur. Yo creo que en todo el país, San Isidro no escapa, no escapa a la realidad de todo el país. La movilidad, el crecimiento, la actividad económica crece más rápido de lo que han podido crecer nuestras carreteras y no necesariamente nuestras carreteras, muchas veces es de lo que crece en nuestros sistemas de transporte público, porque al final, no es que por tener más carreteras se va a mejorar la parte de vialidad. Para el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, uno de los aspectos en los que se tiene que trabajar Pérez Celedón es la eficiencia en el transporte. Lo que se ocupa es un transporte público más eficiente o más frecuente o con rutas más óptimas, siempre son puntos de mejora, no solo San Isidro, cualquier zona del país que está en crecimiento lo va a tener. Los datos dejan claro que Pérez Celedón sigue con una tendencia urbana dentro de la zona sur del país. Isidro, el general y Pérez Celedón es una zona con una tendencia urbana. A pesar de que tenga grandes extensiones de territorio y tenga mucha ruralidad, la actividad económica se está desarrollando o se está concentrando en zonas urbanas. Y también es algo importante porque de alguna forma Pérez Celedón ha sido como el histórico centro de la región sur, aunque es un tema a veces un poco difícil, quién es el centro de la región sur, pero aquí se concentra mucha de la actividad y la forma en que se está segregando el terreno quiere decir que se está siguiendo esa línea. Pérez Celedón sigue siendo un centro urbano. Un plan regulador también es parte de esos puntos en los que tiene que trabajar el ayuntamiento dentro de un cantón en crecimiento en cuanto a construcción. Un plan regulador también es parte de esos puntos.